Doña Lidia, ¿y qué pasó con la bicicleta? Ay, que no pierde la bicicleta. Se me quebró. ¿Se le quebró la bicicleta? Se me quebró la bicicleta, sí. Dios santo, entonces anda a pie ahora. Anda a pie, sí, todo eso, sí que... ¿La bicicletilla qué, aunque la mire allá, cuando la entrevisté primero? Ajá, bueno, sí. Ah, ¿se le dañó entonces? Sí, se me quebró, está quebradita detrás, de la oreja donde agarra el... Y se explotó también al mismo tiempo, yo creo que un clavo fue que la explotó. ¿También las llantas están...? Sí, se ocupa llanto y ring. ¿Doña Lidia, ¿y le hace falta esa bicicleta o no le hace falta? Claro que sí, no, mire que yo padezco de donde nos pieza. Sí, de donde nos pieza y eso es lo que me molesta bastante, la caminada. La caminada, sí. Y tengo que caminar hasta ahí, ya, ahora hasta ahí. ¿Tiene que andar, se anda, se anda... O sea que tiene que ir a distancias largas para buscar el material? Sí, y a repartir a la vez. Y a repartir a los barrios, sí. Sí. O sea que le está, ahorita está bastante pesada la situación para... Sí, claro que sí. Para su negocio. Sí. Necesito una bicicleta entonces. Necesito una bicicleta, sí. También necesito para trabajar. ¿Qué medida de bicicleta usted usa, doña Lidia? Bueno, yo... ¿Qué tipo de ring? 24 y 20. Ajá, de las bajitas. 24 y 20. La 20 me gusta más porque como a veces me pongo... ¿Más bajita? Sí, porque ando cargada y montada a la vez. Ajá. Sí. No se cae, no básicamente se cae. No, para avanzar, no me caigo porque me puedo parar sentada en la montura. Ajá, ajá, sí, sí. ¿La 20 le gusta entonces? Esa me gusta más y la 20 me gusta más. Esa 24 era porque mi yerno la había dejado como se fue para allá, para otro lado. Ajá. Y yo la había dejado ahí, entonces yo le dije que me la prestaba y me dijo que sí, que... Pero las 20, doña Lidia, son de unas pequeñitas. Sí, unas pequeñas. ¿Con qué son los muchachos, los hipotes? Sí, los hipotes, sí. Ajá, de esas unas... Sí. De esas unas 20, sí. De esas unas 20. Uno lo dice una bicicleta número 20. Sí. Sí. Ajá. Y los colores, ¿qué color le gusta a usted en bicicleta? Porque yo me gustaría tener ya esa información por si alguien de repente quiere bendecirla con una bicicleta. Sí, bueno, si ya vieron una aniquilada es mejor porque no cuba pintura nunca. ¿Una aniquilada? No cuba pintura. No cuba pintura. Está bien. Y yo he dejado que se pelan. ¿Y se pelan? Y la aniquilada nunca se pelan. Ajá, ajá. Yo ya tuve una ya. ¿Ya tuvo una? Sí, pero la perdí. Ajá. Mi su esposa me la llevó y no volvió con ella, dije que la quitaron. A veces sería verdad porque yo creo que le había prestado un niño. Se la prestó. Sí, tiene esa cantidad. Bueno, ya tiene la experiencia, no andarlas prestando. No, ¿y para qué? Si ahora no hay una experiencia. Además, andar una cadena para amarrarla donde llegue. Para amarrarla, sí. Donde llegue, a un poste, algo. Sí, claro. Ah, bueno, doña Lidia. Y si no hubiera aniquilado, por la que venga. Y la que venga. La que venga, sí. Y sus piecitos, doña Lidia, también que de repente... Sí, por mis pies, es como, mire. Es un dolor caminar así, ¿verdad? Sí, que padezco de los huesos. Sí, ¿no? Y se ve que ahí, ese problema de huesos, esos tales juanetes. Acá tengo saltados los huesos también, usted viera. Ah, no se puede levantar ahí. No se puede, acá tengo los huesos. ¿Y me toquelo? También. Mírelo. Sí, también, ahí están. Están saltados los huesos. Es un hueso, este hueso de un dolor que me pegó en las canillas, mire. Ah, ahí está saltadito el hueso, mire. Ahí está saltadito el hueso, ¿no? Padezco del hueso. Es cierto. Aquí, mire, aquí no lo tengo, mire el hueso, mire, aquí no, mire. Ahí no, en ese está liso, ahí está bien. Mire, aquí no, mire. Ajá. Y mire, y mire aquí sí está el hueso, ¿no? Un gran dolor que me pegó. Esas son como protuberancias en los huesos, ¿va, doña Lidia? Sí, sí, este hueso, es el hueso, mire. ¿Y eso duele, doña Lidia? Este es triste, yo le aseguro, cuando este dolor queda de canillas. Este es duro, oiga. Este es duro. Un dolor, qué bueno. Un dolor triste. Terrible. Terrible dolor, sí. Bueno, dejamos ahí, doña Lidia, necesito una bicicleta. Sí. Esta es una bicicleta, la amiga. Una bicicleta anda como en dos mil y pico lentiras, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo a tiempo no compro bicicleta. Yo la última vez compré. No me recuerdo cuántas voy a... Pero sí, como dos mil quinientos por ahí. Sí, sí. No me recuerdo cuánto, porque compré una la otra vez. Sí. Para un amigo. Sí. Mandaron ahí. Sí. Y el otro amigo compró otra también. Sí. Sí. Que también le mandaron, pero aquel no me recuerdo los precios. Sí. Pero vamos a investigar de esa número 20. Número 20, sí. Sí, correcto. Sí. Doña Lidia, no la atraso entonces porque el día está avanzando. Y, pues entonces, aquí nos vamos a estar viendo, si yo lo permite. Sí, el primero día, sí. Mañana va a venir siempre. Si yo lo permite. No, siempre estamos viniendo. Sí, vaya. Siempre estamos haciendo un video diario nosotros. Vaya, a ver, cuando cualquier cosa me habla. Va, yo le voy a hablar a su muchacha. Sí, a Welke. Sí, sí. Ese es el número que anda, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno. Sí, sí, el número de... No, el de... ¿El de Welke? Sí, no es la... ¿Cómo se llama? Sí, con la joven que está casada aquí en el río. Sí, es que se los da los venimos. ¿Y cuál es el otro nombre? Arely. Arely, es el que tengo yo. Se llama Welke Arely. ¿Walki? Welke Arely. Welke Arely. Wel. Welke Arely. Welke Arely. Nombre gringo porque usted es, doña Lidia. Y la otra se llama Belke Walkiri. Ah, bueno, bueno. La mayor. Muy bien. Sí, sí. Bueno, ya hablamos con doña Lidia. Bueno, y también pues no tiene la bicicleta. Quizás por eso también piensa en venir por acá, ¿verdad? Pues sí, porque todo eso. Es que el tiempo avanza mucho, ¿me entiendes? Y el tiempo va muy rápido. Sí, sí. Y uno hace un trabajo y cuando el mío es tarde. Sí. Y es que no creas, es complicado. Tienes razón. Bueno. Sí. Entonces se ve que necesita una bicicletilla. Sí, claro que sí. ¿Cómo es así va a soplar, va? Sí. Me van a aburrir aquí no vienen los trabajadores. Pero esta señora va a venir, está perdonándolo. Le digo, usted es la figura principal, usted tiene que estar aquí. Sí, yo sé, de repente, como vaya, si tuvieron, si le dijo eso el amigo, en aquella oportunidad, que yo tengo que terminar, que no tiene que meterse. Sí, sí. Sí, que yo mire que en realidad se palabrearon a esa vez. Y después me dijeron que eran familia, pues, ah, no, pues, dijo yo que ya se conocen, así se tratan. No, es que él me dijo así, que no sé, dice, no, pues, yo no sé, me dice, pero la verdad que usted no puede venir aquí a la orden, porque ya tenemos un contrato ya con él. Sí, sí, es un poco loco, va. Ah, bueno, pero no, no, yo no es por nada, le digo, yo no sé, le digo, yo no sabía, le digo, yo no sabía, le digo, yo no sabía, le digo, pero me preguntaba cuándo venir a cometer un error, le digo. Exacto, exacto. Sí, pues, sí. Sí, sí, no, no, está bien, usted no, pues, no, cualquier cosita que de repente usted diríjase conmigo. Sí, claro. Sí, para que ir, pero miró de que cuando las puertas, nosotros la llamamos. Sí, porque usted me había dicho que las quería. Sí, sí, sí. Pero al final las hizo así, entonces le preguntamos para ver si las modificamos. Sí, pero está bien así. Está bien así, ¿verdad? Sí, está bien así. Ah, bueno, perfecto. Vaya, muchas gracias. Doña Lidia, un gusto. Vaya. Entonces, ahora sí, ándele, pues. Vaya. Que le vaya muy bien. Ahí va doña Lidia, mire, la verdad que tal vez esa es una de las razones por las que ella no ha estado viniendo, porque le toca caminar largo. Y el día, como dice ella, avanza y al final, pues, entonces mejor lo aprovecha para poder hacer sus movimientos. Esa es la, una de las, de las realidades. Pero, ella es una buena persona. Bueno, necesito la bicicleta, doña Lidia. Allá perdió ya en la vuelta. El gordito 504 les dice hasta un próximo video. Hasta una próxima transmisión. Mientras tanto, Dios bendiga a Honduras. Y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes. Con permiso. Y Dios nos bendiga a todos y a todas partes.